Cosas que hará por ti el 5G. Si piensas que el 5G es igual al 3G o al 4G pero más rápido, estás equivocado. Un robot cirujano te operará, no será un robot cirujano exactamente, sino un robot que replicará en tiempo real los movimientos que efectúe un cirujano desde cualquier parte del mundo. Podrás vivir en Barcelona y trabajar en Suecia. Imagina entonces la posibilidad de ponerte a los mandos de una excavadora virtual en Barcelona, mientras la excavadora real opera a miles de kilómetros, por ejemplo en Suecia. Una nueva forma de teletrabajo. Tu ropa vigilará tu salud. Pulseras para fitness, cinturones que te dicen si te has pasado con la comida, zapatos que cuentan calorías quemadas e incluso una pulsera que alivia las náuseas del embarazo. Tu ciudad será más inteligente. Sensores en los contenedores, en los semáforos, en los pasos de peatones, en las alcantarillas. Se espera que en los próximos años, nuestras ciudades, nuestros edificios y nuestras casas, se llenen de dispositivos capaces de medir, el nivel del tráfico, de contaminación atmosférica o de basura. Tu nevera será quien te diga si tienes que comprar leche o si algún producto está vencido. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!